Hola cracks y bienvenido a lo mexicano Costa Rica vs El Salvador, como, cuando y donde ver en directo las eliminatorias Qatar 2022 de CONCACAF, toda la info aquí sin más comencemos. La fortalecida Costa Rica buscará una victoria ante El Salvador para consolidar el puesto de repechaje y mantener el sueño de ir al mundial Qatar 2022, en la penúltima jornada de las eliminatorias de CONCACAF. Tras la sorprendente victoria de 1 a 0 que el jueves terminó con el invicto de Canadá, Costa Rica sumó 19 puntos que ahora le permiten con claridad la opción del repechaje intercontinental ante una selección de Oceanía. Además, Costa Rica tiene cerca uno de los tres cupos directos al mundial que otorga CONCACAF al estar a tres puntos del segundo y tercer lugar que ostentan Estados Unidos y México, ambos con 22, pero con los aztecas con peor diferencia de gol. ¿Costa Rica vs El Salvador, horarios en el mundo? ¿Cuando y a qué hora juegan Costa Rica vs El Salvador? Costa Rica vs El Salvador chocarán en duelo vibrante el domingo 27 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3 y 5 pm, hora centroamericana. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. ¿Dónde y cómo ver en vivo el Costa Rica vs El Salvador? El partido será transmitido en directo por estar más en Sudamérica, mientras que en Costa Rica se puede seguir en Teletica y Repretel. Todas las incidencias lo encontrarás aquí y en la sección especial de las eliminatorias. Recuerda que toda la info, como reacciona la prensa internacional, lo vamos a tener aquí, suscríbete y activa la campanita.